Diseñamos tus ambientes. Hace unos cuantos minutos que se pararon los volantes de River. Ya no tienen la pelota, no aparece De la Cruz y tampoco Nacho Fernández. 39 minutos 30. Arriba Valdés, golpe de cabeza. O era Campuzano, Campuzano excelente. Ahora sí Valdés, la pone en el círculo central. Viene a marcar Enzo Pérez, tocándola al costado con De la Cruz. Combinó con Casco, después Pablo Díaz. Pablo Díaz para De la Cruz, De la Cruz debe jugarla atrás para Pablo Díaz. Otra vez tocándola para Marco, pero Marco la pierde. La está sacando Vellaude. Envía la pelota hacia atrás. Hay un rebote, busca de nuevo Vellaude. Salta para cabecear y devolverla otra vez. Muy bien Casco, insiste River. Se viene por la izquierda y aquí hay muchos peligros atentos con Rondón. Viene Barco, se cae solo. Se cae solo Barco. Después trabaron la pelota que toma Lanzini para River. Medio vuelta de Lanzini, toca otra vez a De la Cruz. De la Cruz que va para el área, toca para Barco. Lo marcan justo, pero el rebote lo toma Barco. Le queda a De la Cruz. Un rebote al medio, el tiro. ¡Oh, Lenzo! ¡Oh! De River, de River, de River. De Lenzo Pérez. Le pegó desde afuera del área. El tiro rebotó en alguien. Y salió de una manera impresionante en su velocidad y en su efecto. Y no le permitió ningún esfuerzo al chiquito Romero para decretar Enzo Pérez el líder. Enzo Pérez el caduillo. Enzo Pérez desde fuera del área con un gran derechazo. El gol a los... ¿Cuántos minutos? Cuarenta. Cuarenta minutos del primer tiempo. El tiro que rosa en alguien de River. Habrá que ver cuál es la ubicación de Rondón en quien pegó esa pelota, me parece. Vamos a ver si hay alguna discusión. Gana River. Gana 1 a 0 el equipo millonario. Se desorganizó Boca en el fondo. No supo sacar la pelota. El remate, el remate de Enzo Pérez. El gol de River. Sí, hay que dárselo a Rondón. Pelota de nuevo porque era tiro libre para River. La sacan de... En la línea central para Medina. Medina tocando la pelota atrás. Boca con el balón. River con el partido. Silencio en la bombónera de Buenos Aires. Va la pelota para Barco. Valentín Barco tocándola a la izquierda con Ceballos. Ceballos con el X Fernández. Dame de vuelta el X. Terdió la pelota. Se toma de un brazo del rival. Se la llevan. Sigue el X. Terminará cometiendo foul. Colidio. Pelota al pie. La pone en profundidad para la llegada de Barco para el segundo gol. Ahí está maniobrando. Quiere pasar entre dos. No pudo. La quiso hacer demasiado bien. Rebota la pelota que saca Valentín. Y foul contra Valentín. Y 49 de 51. Tiro libre para Boca. Cavani persigue la pelota. Toma y pega. Arriba se va Cavani ahora. Está también Benedetto. De las últimas para Boca. Le pega el chiquito Romero. Allá va Benedetto. Pero salta González Pires. Saca desde atrás. Muy bien González Pires. Gran figura. Por otra parte. En la devolución de González Pires para el Piti Martínez. No pudo entenderse con Colidio. Y es pelota de Boca. Dale arriba. Le dice el chiquito Romero. Dale arriba que no queda nada. La pelota vino para Barco. Barco sobre la línea central. Ahí va Valentín. El colorado. La tiene Barco. Eleva la pelota contra el área de River. Arremete Benedetto. Saca a González Pires. La paró Cavani con el pecho. Buscando el remate. Cavani. Se frena. Cavani. Tiene que tocar atrás para Medina. Medina jugándola por el otro lado. Pero marca. Devolviendo el Piti Martínez. Y saca un recio tiro. De zurda. Bien alto. Casi 50. Casi 50 de 51. Devuelve de cabeza. Otra vez González Pires. La pelota en el medio campo de River. Y ya es de River. Dino para Barco. El arranque de Barco. Escapa Medina. Se va Barco. Gran figura. Puede ser el segundo gol de River. Lo hace Colidio. Sí. Va para Colidio. Tapa al arquero. Maravilloso. Pero le queda el gol a la entrada de Díaz. Tiro. Gol. Gol. Gol de River. Díaz en Zodíaz. En Zodíaz. Después que se lo perdió Colidio. Porque el chiquito Romero. Había evitado un cara a cara impresionante. El arquero de Boca devolvió para el costado. Entró quien acompañaba una vez más. En Zodíaz. Que tiene esa buena costumbre en River. Y en Zodíaz. Superó la resistencia de los que querían defender en la raya. Para convertir el segundo gol. Se oye el silencio de la bombonera. Inevitablemente. River gana por primera vez desde el 2018. River se recupera de la sucesión de partidos sin ganar de los últimos tiempos como visitante. Aquí tras una falla muy clara de Valdés. El defensor de Boca. En Zodíaz. Convierte el segundo gol de River. Y liquida el partido después de la gran atajada que había hecho el chiquito Romero. Está bien. Está bien. No hay nada para discutir. River 2. Boca 0. Lo liquidó River al final. A los 50 minutos. Había ingresado Enzo Díaz en el segundo tiempo. Y jugó muy bien. Gran trabajo de barco. Pero Enzo Díaz se adaptó perfectamente al partido. Y además el agregado de este gol que liquida el pleito. River después de mucho tiempo. Gana en la bombonera. 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 Gracias.